Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad, que soy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra Que me cuesta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad, que soy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Este año, este año nos ha roto en todos los sentidos Hemos estado a punto de rendirnos Pero si hoy estamos aquí, es porque vale la pena seguir luchando Ahora más que nunca, esta canción, Sálvame, tiene un nuevo significado Sálvame nos recuerda que a pesar de los momentos más oscuros Siempre podemos encontrar la luz, la fe, el amor ¿Sabes qué? Creo que vale la pena luchar Vale la pena soñar Y estoy segura que vamos a salir adelante Para poder dejarles a nuestros niños, a todos los niños del mundo Un planeta con esperanza, con libertad, con magia Siempre, siempre como seres humanos tenemos que tener humildad Para saber cuando no podemos solos Necesitamos creer, necesitamos volver a creer En una fuerza mucho más grande que nosotros En el universo En Dios En el amor Esto es Sálvame Gracias a ti Por hacerla tan tuya siempre Y necesito que vengan por favor Porque este momento es juntos Y no me pueden dejar sola ¿Dónde están? Vengan Mis amores, mis hermanos Mis hermanos de vida Sin ustedes Esto es